Allá en la playa, allá en la disco, baila pegadito, rico sabrosito Cuando es que yo paso por tu casa, mi mirada seducora me encanta Ay como hago para no enamorarme mami Ese corpito tan sensual, esa mirada matadora, ese tu labio sensual Ese corpito tan sensual, esa mirada matadora, ese tu labio sensual A mi quiero una noche yo contigo, para bailar contigo en mar de azul A mi quiero una noche yo contigo, para bailar contigo en Puerto Nariño Amazonas Allá en la playa, allá en la disco, baila pegadito, ritmo sabrosito Allá en la playa, allá en la disco, baila pegadito, ritmo sabrosito Allá en la playa, allá en la disco, baila pegadito, ritmo sabrosito Yo soy, Ejuchikuna Y Adelino Super Show Musical A mi quiero una noche yo contigo, para bailar contigo en Puerto Nariño A mi quiero una noche yo contigo, para bailar contigo en mar de azul Allá en la playa, allá en la disco, baila pegadito, ritmo sabrosito Allá en la playa, allá en la disco, baila pegadito, ritmo sabrosito Allá en la playa, allá en la disco, baila pegadito, ritmo sabrosito Chico na Produção Comerce o tú Amazonas Brasil